Banda, todo lo que gusta es fácil que amor Que a muchos me sirruma fama Taco y solas pero encubre que rancor Terror, taco de mi pep Dentro que un bandero es mutur Cachur, mis hijos de 17 Mata con bala en mi rango Covinga arrogancia Nos juntas aquí para monomancia Ribabate en la potencia Mente en la buga y en la falta eficacia Si rebe negado, cultura en rocón Si rebe negado, da un turno a toco Doseña bago, ansona, pato Firi que caso manda robojo Maman permitiu De que homo caro, tivo fillo y una orgulia Buen este tome, buen este café de un mar de vegetal Puede ser difícil Pero para casa un día no nos leva a conquista Buen este tome, buen este café de un mar de león Voy a botar a simón No es de áudio que pensan en día Nunca quiero chigaba Buen este tome, buen este café de un mar de vegetal No pinto boludo y agua de chuba Capuede fascina una grande igualdad En cuanto a rapa y de nivel de mi me da Es única para a ciudad Con su masa pronto repara a ciudad Mucho menos indicidade Si no luna de inefoca máscidade Sero mágica para a cidade Dere no seguro de citaridade ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!